Lente Regional, noticias y opinión. Buenos días de Navidad alegres, contentos, en familia, con una integración de toda mi comunidad, tanto del área rural como urbana, con la atención de aproximadamente unos 2.000 a 3.400 niños, jóvenes y adolescentes, con mi esposa, la gestora social Zulena y Zuleta, con todo el equipo de gobierno de Juntos Programa Montadita Líder, con las instituciones presentes, articuladas en esta Navidad. Donde aquí en el parque principal estamos cada día llevando la alegría a mis condescendientes, a mis niños, niñas, jóvenes y adolescentes, a los adultos también. A pesar del COVID-19, siempre le agradecemos a Dios por permitir estar vivos, pero también por cumplir cada día nuestros sueños y nuestras metas con la articulación y la convivencia con mi comunidad, con la familia mía, con la familia de mi esposa, con la familia de la Administración Municipal y con la gran familia del municipio de La Montadita de Caquetá y del departamento de Caquetá. ¿Hay un mensaje claro para los niños, para los padres de familia y es no a la pólvora? Hoy el mensaje es claro, como todos los días, en esta Navidad le estamos apostando no a la pólvora. De forma responsable le hemos dicho a los papitos y a las mamitas y a los adultos y a cada uno de los integrantes de mi comunidad que esta Navidad debe ser sin uso de pólvora ninguno, porque no queremos niños quemados, porque no queremos niños asientados y por ahí con sus extremidades vueltas en nada. Queremos niños felices, gritando, con euforia, con emoción, sanos, con buena salud, con un desarrollo integral, físico y mental. Pero también decirle a todos mis presidentes y presidentas de Junta de Acción Comunal, tanto en las inspecciones de la Unión PNL, Yamateguabda, el Triunfo Santuario, en los barrios que participemos del alumbrado navideño, de la mejor cuadra navideña. Así como tenemos un alumbrado que con mucho esfuerzo le agradecemos a Dios y a los funcionarios de la Alcaldía y a algunos amigos que nos han apoyado, instituciones. Así mismo quiero que ustedes allá en sus comunidades de las inspecciones del área rural y del área urbana de los barrios participemos de la mejor cuadra navideña y participemos de la novena navideña que nos permite a nosotros reactivar la economía, que nos permite a nosotros convivir en paz y en familia. Y finalmente un mensaje de Navidad de Año Nuevo para los habitantes de la Montañeta. Bueno, de parte nuestra solamente agradecer siempre, como le digo a Dios, agradecerle a mi equipo de gobierno, a todos los contratistas, agradecerle a mis presidentes de Junta de Acción Comunal y presidentas, agradecerle a cada uno de los líderes y lideresas de los gremios que están presentes, instituciones en el municipio de La Montañita, Caquetá, pero también agradecerle a mi esposa, a mi hija, a mi familia y a la familia de mi esposa. Hoy quiero desearles a todos mis montañitenses que tengan una muy bendecida Navidad, que pasemos en familia, que le apostemos a la valoración de nuestros derechos, a los valores que tenemos que tener desde familia y que porque esta Navidad debemos compartirla siempre en familia, unidos entre todos, para poder tener una mejor armonía. Quiero desearles también a cada uno de los montañitenses, caqueteños y colombianos, que tengan además de una muy bonita Navidad y una feliz Navidad, un próspero año 2021 lleno de muchas bendiciones, de amor, de paz, de salud, de integración, de sueños por cumplir y metas por lograr. Muchas gracias alcalde del municipio de La Montañita, quien nos cuenta sobre esta novena de aguinaldos que se cumple todos los días en el parque principal y también ha llegado su administración, su esposa, la gestora social, a las diferentes inspecciones de esta localidad durante el mes de diciembre. Con la cámara de Óscar Domínguez, soy Juan Pablo Sánchez, informando desde el norte del departamento para Lente Regional Noticias y Opinión. Tienda Vélez, en el Centro Comercial Gran Plaza, primer piso, locales 121, 122 y 123. Tienda Napa, Centro Florencia, Carrera 12, número 1670.